¿Cuáles son los derechos humanos? A través de mecanismos de ejercicio del poder de policía, a través de la promoción, a través de la construcción de edificios, a través del mejoramiento de los salarios, a través de los sistemas de becas, que son el derecho a la comunicación y el derecho a la educación. Sobre ambas cosas hay mucho paler y lo que voy a decir va a ser sumamente introductorio, sumamente elemental. Sobre el derecho a la comunicación me gustaría decirles que es un derecho que tiene dos complejidades interesantes para pensar. La primera es que es un derecho, como suele decirse, de doble vía. Y ahora voy a explicar qué quiere decir eso. Y lo segundo es que, igual que el derecho a la educación, es un derecho que lo es tanto de los individuos como del pueblo. ¿Qué quiere decir que el derecho a la comunicación es un derecho de doble vía? Quiere decir que el derecho a la comunicación es, por un lado, el derecho de todos los sujetos a comunicar, a decir lo que se le ocurra, a transmitir a otros lo que le venga en gana, sus opiniones, las informaciones que tiene para dar, sin temor a ninguna censura, sin temor a ninguna restricción. Y al mismo tiempo, el derecho que tiene todo el mundo a recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. Dos o tres cosas nomás quiero decir sobre esto. Lo primero es que el derecho a comunicar, el derecho en la vía que va del sujeto hacia el mundo, digamos así, a la comunicación, es un derecho que incluye como una de sus determinaciones fundamentales lo que los viejos liberales llamaban la libertad de expresión. No se agota en eso, pero incluye eso. Es necesario, en efecto, y por eso es tan importante, la eliminación de las figuras de las calumnias y las injurias, la garantía absoluta e irrestricta de todas las libertades, porque el derecho a comunicar exige hacerlo en libertad. Tenemos que no tener temor a ninguna censura estatal, pero además tenemos que no tener temor a ninguna censura en absoluto. Por eso, y a ninguna forma de censura, que a veces no consiste en decir, tiene usted prohibido decir tal cosa. Sabemos bien que adentro de las empresas periodísticas se pronuncia con frecuencia esta frase. ¿Tiene usted prohibido decir tal cosa? ¿Tiene usted prohibido usar el nombre y apellido de Jorge Asís? Que no se puede escribir en un diario argentino sobre el que Jorge Asís escribió una gran novela. A mí no me cae simpático Jorge Asís. Solo digo que escribió una gran novela sobre un gran diario argentino, en el cual no se pueden escribir juntas la palabra Jorge y la palabra Asís. Entonces, hay censuras no siempre estatales que impiden el ejercicio del derecho a la comunicación por la vía de la restricción de la libertad liberal a decir lo que a uno le venga en gana. Pero no se agota en eso el derecho a comunicar. Como dicen en un libro muy interesante, Damián Loretty y Luis Lozano, el libro que recomiendo, que se llama El Derecho a Comunicar. Pero que en realidad, bien podría llamarse El Derecho a la Comunicación, porque habla de la doble vía de este derecho. No solo el derecho a comunicar, sino el derecho a ser informado de manera diversa, plural, variada y en la más alta calidad. No basta con la garantía que los liberales ingleses del siglo XIX sostenían que era necesario dar al ciudadano que llevara un banquito a la esquina de una plaza, se parara arriba del banquito y empezara a hablar mal de la reina. Por supuesto que es indispensable que cualquier ciudadano pueda pararse arriba de un banquito y hablar mal de la reina sin temor a que un policía le dé cachipurrazos por la cabeza. Pero además hoy son necesarias unas cuantas cosas más, porque arriba de un banquito, en la esquina de una plaza, no lo oye nadie en el ciudadano en cuestión. Lo oye en cuarenta. Y hoy el derecho a comunicar es necesariamente el derecho a comunicar a un público considerable, a un público importante, a un público que haga la diferencia. Y eso requiere tecnologías. Y las tecnologías requieren dinero. Y el dinero no siempre lo tenemos. Por lo tanto el Estado no solamente tiene que tener una autorrestricción en relación con la garantía de las libertades. Tiene que tener una actividad promotora, positiva. No puede alguien no tener derecho a la comunicación porque no tiene plata para comprarse un micrófono. No puede alguien no tener derecho a la comunicación porque no tiene plata para instalar una radio. Por lo tanto es necesario que el Estado actúe allí como promotor, a través de distintos mecanismos. Fondos, fondos concursables, asignaciones, construcción de cosas. Ustedes ya lo saben porque aparte están los diarios, pero podríamos hablar un rato largo sobre la cantidad extraordinaria de plata que ha puesto el Estado Nacional en la Argentina en el último tiempo para garantizar las posibilidades de escuelas cooperativas, gobiernos locales, gobiernos provinciales, universidades de tener sus radios, sus televisiones. Pero además eso requiere capacitación. No se maneja sino más un micrófono. No se maneja sino más una consola de radio. Y si queremos en efecto ser escuchados por un público amplio tenemos que saber manejar una consola de radio. Por lo tanto el Estado como garante de ese derecho nos tiene que garantizar que aprendamos a manejar esa consola. Por eso es fundamental la formación pública, gratuita, en los más altos niveles de calidad, en el manejo de los dispositivos que en efecto nos garantizan la posibilidad de comunicar y de ser escuchados. Y además de todo eso, lo que ya dije muy rápido y ahora lo digo un poco menos rápido, es indispensable para que seamos escuchados que ningún grandote al lado nuestro grite tan fuerte que lo que nosotros tengamos para decir no sea oído. Porque el Estado nos puede poner una radio e instalar unos equipos de calidad. Nos puede instruir sobre cómo se manejan esos equipos. Nos puede dejar decir allí lo que querramos. Pero si al lado tenemos un monstruo que pone un equipo de no sé cuántos kilos o que se morfa toda la franja del dial, entonces nuestra voz simplemente es inaudible. Vuelvo a decirlo, el carácter antimonopólico de la ley de servicios de comunicación audiovisual es la única garantía del derecho a la comunicación de todo el mundo. No es un capricho, no es algo que podría no estar en la ley. No es porque nadie sea autoritario. Es exactamente porque nadie lo es. Es indispensable que nadie grite tan fuerte que vuelva a inaudible la voz del vecino. Por lo tanto, hay que garantizar y el Estado tiene que realizar acciones positivas y ejercer su poder de policía y lograr, en efecto, que todo el mundo se adecue a los términos antimonopólicos y anti-oligopólicos que establece la ley. No tengo que decirles que estamos en problemas para lograr eso. Están todos los diarios. Pero tenemos allí, en particular, con un gran grupo. No digo exclusivamente, digo casi exclusivamente con un gran grupo mediático de la Argentina serios problemas para que estos caballeros entiendan que la ley es para todos. Que ellos también estarían re lindo que se adecuaran a una ley de la Nación. Y sería re lindo también que los jueces de la Nación entendieran que su trabajo es garantizar la aplicación de la ley, no favorecer las formas de evadirla. Es escandaloso la cantidad de agentes estatales del Poder Judicial de la Nación que están trabajando activamente para que un grupo muy poderoso evada la ley en lugar de garantizar su cumplimiento. Eso es un escándalo y no puede ser. El otro derecho... Perdón. Digo una palabra sobre el otro lado de este derecho que es... Y también para esto es fundamental el componente antimonopólico y antiricopólico de la ley. No solamente el derecho a comunicar sino el derecho a recibir información diversa, variada, plural. Para eso también es necesario que el cable no sea uno solo con muchos antifaces. Que el cable no sea uno solo con muchos nombres. Que el cable no sea un único interés económico que se disfraza con distintos nombres de fantasía. Y en el más alto nivel de calidad. Cada vez que diga... Aquí hay que terminar la charla, que ya falta poquito. La palabra calidad, por favor, pónganle muchas comillas. Sobre todo cuando hablamos de calidad educativa pónganle un montón de comillas y es una palabra que solo uso con mucha incomodidad. Pero la digo rápido para entendernos. Porque aparte, me parece que no es una palabra a la que debamos renunciar. En efecto, no garantizamos el derecho a la comunicación si le permitimos a algunos que transmitan en high definition, con no sé cuántos kilos de no sé qué con unos micrófonos así de grandes y con unas antenas así de no sé qué y a otros decimos que le garantizamos el derecho a la comunicación porque le damos un micrófono para el que más o menos se oye que la imagen no es tan importante porque total es para el barrio. No, es para el barrio que hay que garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación en los más altos niveles de calidad porque si no, no hay derecho. Si no hay calidad para todos, no hay derecho en la comunicación y en la educación. Esto parece que es fundamental para no caer en la trampa que nos tiende todo el tiempo el modo de derecha de pensar de suponer que tenemos que elegir entre lo que no tenemos que elegir entre el número y la calidad entre la cantidad y la excelencia. Minga, no hay que elegir entre cantidad y excelencia porque si la comunicación y la educación son un derecho es absurdo postular la calidad si no es calidad para todos. Así como es absurdo postular que el derecho es para todos si no es para todos con los más altos estándares de calidad. De manera que con todas las comillas que quieran porque después la otra pregunta es ¿cómo lo medimos? ¿cómo lo contamos? ¿cómo lo cuantificamos? ¿cómo lo comparamos? Todo eso es un despelote y no voy a siquiera entrar a eso. Con todas las comillas tenemos que señalar que la cuestión de la calidad es constitutiva del derecho. El derecho no es solamente que los ecos de alguna cosa que para algunos son posibilidades ciertas y efectivas lleguen un poquito a rozar a todos los demás sino que para todos puedan ser ejercidas en los niveles más exigentes.